Música pero esta bola no lo sería en el cubo que no lo debía culo caliente, sangre fría tú lo que eres es una asesina y con lo que ya no eres ninguna y la que voy a dar junto a ella y con lo que ya no puedes gozar y cantar yo haré yo haré tú haré oh 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 un niño vendido a ti no quiero yo vivi mami 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 mam Hoy cantaré, yo os daré, tomaré, tomaré Y Dios ha venido a ti, porque hoy vivimos así León, 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 león En el cuarto nos va, vamos a tirar León, 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 león En el cuarto nos va, vamos a tirar Escuchando canciones, yo canto para vivir Yo llenando un corazón, yo canto para el amor Y para lo más te voy, yo canto para vivir Cantaré, yo os daré, tomaré, tomaré, tomaré Y Dios ha venido a ti, porque hoy vivimos así León, 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 león León, 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 león León, 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 león León, 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 león